La región del dorso es una región que se encuentra comprendida entre el cuello y las mallas y la estructura ósea de esta región está constituida por la columna vertebral y la columna vertebral se llama así a una serie de huesos articulados entre sí que soportan el peso de la cabeza y el cuello, soportan también a través de las articulaciones con el eje apendicular, las extremidades torácicas y las pérdicas. Al llegar a la pelvis, estas van a distribuir el peso para descender hacia las extremidades inferiores. La columna vertebral es una columna que está constituida por 23 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 o 5 oxigias. Estas dos últimas están fusionadas ya en la vida adulta. La columna vertebral va a presentar una serie de características, ante lo posteriormente podríamos decir que es una línea recta y no así en su posición lateral. En la posición sagital esta columna va a presentar diferentes cubaturas y las cubaturas iniciales o con las que el individuo nace son la torácica y la región sacra. Y cuando el individuo ya va a ingresar su cabeza, el bebé, entonces va a presentarse la curvatura cervical y en la interestación el individuo va a presentar la otra curvatura que es una curvatura lumbar. Entonces para repetir, la curvatura cervical es cóncava hacia delante, la curvatura torácica es convexa hacia delante, la curvatura torácica es convexa hacia atrás, la curvatura lumbar es cóncava hacia atrás o convexa hacia delante, al contrario de la sacra que corresponde su concavidad a la región anterior. El sacro también presenta sus articulaciones y su carita también va a tener una concavidad hacia delante, pero se continúa con la sacra. En la región posterior, como en la anterior, vamos a ver diferentes características de que nos van a hacer representativos de cada región y cada segmento va a tener diferentes características que nos van a hacer fácil distinguir una vértebra de la otra. También tenemos que recordar que cuando las vértebras van pasando de una región a otra podemos encontrar síndico de medias, lo cual hace que nos aparentemente nos podamos confundir en la región. Entonces es consiguiente siempre tener en cuenta las vértebras de las partes medias, entonces vamos a tener más idea de lo que correspondería a nuestras vértebras de limificación. En la región no encontramos fácilmente una desviación antero-posterior en los sujetos normales, aunque puede haber desviaciones de la columna en sentido antero-posterior y en sentido sagital, y a esto se le dan en antero-posterior en la escoliosis y las sagitales serían las hiposes. Entre las articulaciones, lo que nos corresponde en esta imagen sería en general son los cuerpos vertebrales, los cuerpos vertebrales, los apófisis transversos y los discos intervertebrales que están localizados a partir de la segunda hasta la del sacro, la quinta lumbar con la sacra donde forma el promontorio, este ángulo abierto que representa la importancia sobre todo en los tetras, y que lo demás no tienen disco intervertebrales, por lo cual están funcionados. En la imagen vista sagital, podemos apreciar los cuerpos vertebrales que están utilizados más de normalmente, y después podemos encontrar unas apófisis transversas que nacen de la unión de los cuerpos o los pedículos, y entonces tenemos unos agujeros que están marcados entre vértebra y vértebra, y también se llaman agujeros intervertebrales, y por donde salen aquí los del biorraquídeos, y tenemos en las partes posteriores, en los atos posteriores, las apófisis espinosas. En una vista anterior de la columna vertebral, lo primero que vamos a ver en su eje, corresponde a los cuerpos vertebrales, los cuerpos en cada región van a tener diferentes características, y lateralmente vamos a tener las apófisis transversas. Teniendo cada cuerpo vertebral, existen los discos intervertebrales, también de diferentes características de acuerdo a las regiones, y la región lumbar se articula con la región sacra, por medio del promontorio, y cual el disco intervertebral de esta región también es más alto, porque tiene que soportar mayor peso. En las vistas agitadas vamos a encontrar el cuerpo, en la vista anterior tenemos el cuerpo, los agujeros intervertebrales, y o de conjunción, las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Las curvaturas naturales de la columna tenían la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. Las dos curvaturas con las que el individuo nace son la torácica y la sacra, y cuáles se agregan cuando el individuo está empezando a levantar su cabecita, sostener la cabeza, es la cervical, la cervical va a tener una convencidad hacia adelante, la torácica una concavidad hacia adelante, y la lumbar, cuando el individuo ya comienza a caminar, se hace también, es convexa hacia adelante, y la sacra y la torácica, repitiendo, son por las que el individuo nace. La articulación con el coxis está, continúa la concavidad del sacro. En su vista posterior, lo más relevante que vamos a encontrar, serían las apófisis espinosas, definidas como por cada región de las vértebras, más notorias en la región torácica, en sentido transversal, en la región lumbar, y desaparecen en la región totalmente, como definidas en la región sacra, en donde van a formar crestas, las dos últimas de las vértebras, en la región sacra, la última, o la cuarta, no presenta la puxis espinosa o infusionada, por lo que va a presentar el diato sacro. Aquí también, en esta vista posterior, vamos a tener la característica de estos agoteros sacros posteriores, donde van a salir los nervios sacros posteriores, para la inervación a los correspondientes elementos que se encuentran en la porción, para inervar la porción de los músculos rectores de la columna, que corresponden a esta región también, solamente en esta región, porque las anteriores salen en su superficie anterior. Ahora vamos a encontrarnos con las vértebras y las regiones.